Notición, eh. Tenemos en FMS Colombia, parque, una chimba. ¿Está cogiendo un color FMS Colombia? Filosofo, que si Chan, que si Eleven, que si Balleste, que si Letra, Carpe Diem, Gaviria, Loquillo... Todo el mundo. O sea, 12 freestylers muy buenos. Ya creo que se han agostado los vips y 90% de aforo completo en Medellín. Muy buen síntoma para el inicio de FMS Colombia. J-Beat en la instrumental. Uno de los mejores DJs a nivel internacional. La verdad que de putos locos. Ya haremos la previa cuando se acerque la fecha, que si no me equivoco, estamos a nada. Es el 26 de febrero, así que la semana que viene hacemos la previa de todos los enfrentamientos. De momento ya hay un Balleste Iron, un Eleven versus Letra. O sea, hay cositas interesantes, pero bueno, ya profundizaremos en ello cuando corresponda. Pero la noticia del día es... ¡Vuelven vaca de host! Lo hará en Colombia. Yo creo que va a ser para toda la temporada. Y guau, guau, guau. O sea, muy sorprendido y a la vez muy contento, evidentemente, con que en vaca, representando a Guinea Ecuatorial, conexión con Colombia, vaya a estar de host en una FMS. Como la de Colombia, que recién arranca, que le hace falta, evidentemente, ese altavoz mediático que puede proporcionar una persona como en vaca, ¿no? Un mítico, un OG de la movida, que va a dar esa repercusión, que va a dar esa experiencia, ese toque, ¿no? De tablas, de empaque, de bagaje, de saber estar, de lo que es verdaderamente el mundillo desde que prácticamente gateaba. Así que va a dar ahí mucho juego, ¿no? No sé si estará acompañado, imagino que sí, porque van a haber dos hosts. No sé si será quien le acompañe el host de la KO Freestyle Federation, que estaría bastante bien esa dupla. Creo que, sin lugar a dudas, es una buena dupla para en vaca. Veremos finalmente cómo lo hacen. La duda que me surge es, ¿por qué Colombia y no España, no? ¿Es porque él, a nivel personal, se iba a ir a Colombia o qué? No sé. No sé por qué. Yo, a lo mejor, habría que preguntarle a él, ¿no? Y estaría bien, está más que invitado a venir aquí y contarnos un poco cómo fue la rola. No sé si es que se habló con él para España y tal vez él ya tenía planes personales de irse a Colombia o a algún país en concreto de Latinoamérica y por eso no hay esa dupla BK en vaca, que yo creo que sería una de las mejores duplas a nivel histórico para las batallas. Habría que preguntarle, así que en vaca, cuando quiera venir a contarlo, pues lo puedes contar. No está mal la incorporación de Sarita a FMS España. Evidentemente no es de la magnitud que sería en vaca. Pero, inclusive, lo veo mejor que aporta una liga como la de Colombia, ¿no? Que vaya allí a aportar y a sumar al movimiento colombiano como liga profesional a través de FMS Colombia y como país también porque le hace falta como ese empujoncito a nivel mediático y creo que pueda aportar muchísimo, muchísimo en vaca como host. Me alegra mucho el regreso de en vaca. Ya sabéis que quedó ahí un poco mal con Red Bull, con Queen Mary. Lo explicó un poco este tema en la entrevista con Daniel Rojo. Hay una entrevista bastante interesante con un par de anécdotas ahí también bastante chidas, muy en vaca. Nos vemos. Si te ha gustado la incorporación de en vaca a la FMS o a la familia de Urban Roosters, tanto como a mí, dale un like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tirar el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Pesada. ¡Paz! ¡Suscríbete!